¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo nos aseguramos de que las personas que salgan de aquí conviertan todas estas palabras en acción? ¿Usted tiene la idea que el mundo se está desglobalizando después de hablar con los CEOs? Es interesante que me pregunte eso porque antes de venir aquí pensé que era así, pero estaban todos muy contentos de estar aquí, de que estábamos asociándonos y hablando de lo que están de acuerdo y lo que están en desacuerdo. Pero encontrar algo en común, ¿de qué podíamos hacer juntos? Teníamos tantas invitaciones para venir a la región y que vinieran los negocios a la región. ¿Qué podemos hacer juntos? Y estoy dispuesta a hacerle un seguimiento a todo. Lo que he escuchado mucho es la polarización, que quieren hacer cosas, quieren empezar a invertir, quieren que seguir invirtiendo, crear empleos, pero les preocupa mucho la polarización. Sí, también escuchamos de eso de las compañías estadounidenses. ¿A dónde puedo invertir que sea seguro? ¿Dónde puedo ir que haya una certeza de que el gobierno va a ser estable, que haya certidumbre de que va a haber el Estado de Derecho? Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa relación y la confianza para que la inversión siga allí? Usted representa compañías estadounidenses, así que mi pregunta es, ¿qué le dicen ellos a ustedes de qué es lo que les preocupa principalmente en la región cuando se trata de hacer negocios? Bueno, ciertamente, la estabilidad del Estado de Derecho, las compañías quieren inversión a largo plazo y también hacer una inversión para tener un buen retorno a la inversión. O sea, no quieren preocuparse de que los vayan a echar muy pronto, una relación a largo plazo. Así que de eso les preocupa. En Estados Unidos se preocupan de que necesitan más trabajadores, más producción de energía. Yo no sé qué ha escuchado usted aquí, pero yo he oído mucho optimismo en la región de que sea un gran actor en la región. Pero usted lo menciona, sí es que, usted mencionó sí es que, y eso sí es que esas condiciones, si están dispuestos a trabajar juntos con el sector privado. Sí, exactamente, si también tienen esa garantía de que las inversiones van a ser estables. Y en nuestros propios países sí podemos tener los permisos, si podemos darles a las compañías también el ambiente regulatorio que necesitan para hacer ese retorno a la inversión y esa inversión. Esto va a ayudar a las familias a los negocios y va a bajar los costos y va a atraer a todos nuestros aliados. Otro tema también en la Cámara ha sido la inmigración. Sí, usted escuchó de la inmigración, de alguna de las crisis de Venezuela, por ejemplo, el Triángulo Norte, incluso en Estados Unidos. Hemos escuchado de Google y compañías de tecnología que comprenden cuán importante es que Estados Unidos y el gobierno y todos los políticos aquí en Estados Unidos entiendan cómo sería perder este costo de oportunidad. Sí, estos son temas complejos y no se puede olvidar que las soluciones son complejas. Tenemos que tener una inclusión económica mayor para que entonces puedan esas comunidades florecer. Y necesitamos también decir en Estados Unidos, necesitamos más trabajadores. Tenemos una falta de trabajadores que eso afecta la inmigración y afecta sobre todo la inflación. Podemos hacer dos cosas, podemos controlar nuestras fronteras y a la vez tener migración legal. Podemos hacer las dos cosas. Para concluir, eso también dependería de los políticos que llegaran a un acuerdo, ¿verdad? Sobre todo en la inmigración en Estados Unidos, tenemos un par de meses antes de las elecciones intermedias de mitad de periodo. ¿Qué es lo que usted piensa que sería un impulsor para este cambio, para que sucediera el cambio? Porque se nos ha prometido un cambio muchísimo tiempo, muchísimos temas. Pero en este momento creo este sentido de urgencia, que este mensaje también se le mande a los CEOs. ¿Se acuerdan la expresión estadounidense que no desperdice las oportunidades que una buena crisis te ofrece? Pues la inflación es precisamente esta oportunidad. Estamos de los cuatro años de mayor inflación en Estados Unidos, 20 años en México. Así que lo que nos ayudaría a reducir la inflación es quitar entonces esa presión de la falta de empleados. Y se podría hacer aumentando las visas legales que tenemos. ¿Cuál sería su último mensaje? Cualquier pregunta que no le haya hecho que usted piensa que la región debería saber, sobre todo de la organización que usted representa. A veces pensamos que estas cumbres es simplemente palabras y discursos, pero bueno, las palabras son realmente la base de una relación y la confianza. Lo más importante es que Estados Unidos, que tiene la responsabilidad de acción, vino a esta cumbre y convierta esto en una acción y en trabajo, en los seis pilares que levanta el hemisferio. Muchas gracias, Susan. Gracias a usted.